Muy buenas Crackens, soy Aquiles Manos, estamos en un nuevo vídeo de ARK y estoy con WIDA Queda dejar su canal en la descripción, por cierto, vamos a hacer aquí una pelea de caballero ¿Cómo es la película esa? Destino de caballero A ver, vamos a hacer la prueba aquí con los nuevos caballos y una lanza, ¿cabes la lanza? De justa, se me va muy bien eso Yo la tengo, a ver, ¿quién la tiene más larga? ¿Quién la tiene más larga? Uff, no lo soy yo, yo creo que Aquí nuestros caballos, yo soy el de la izquierda, el del caballo marrón y el del caballo negro Está guapo, a mí me gusta el marrón este, está guapo, yo creo que mola Eh, ¿ahora qué? Eso ya no, no, no pega aquí, estamos en una época medieval Cuidado Estoy en el mod ese que os enseñé de como si fuera un mapa que está ahí el coliseo de fondo, ¿lo veis? Que os enseñé el coliseo para hacer peleas Y esta parte es la de la arena para... ¿cómo se llamaría esto? La pelea de caballero Pues no sé... Pues pelea de caballero Pelea de fustas, pero no sé... ¿De fustas? ¿Cómo se llamaría? Sí, estos son fustas, ¿no? No sé cómo se llama, yo creo que es una lanza Lo único, no sé cómo se llamaría el recinto este Ya ves, pues la arena de pelea de caballero A ver, nos colocaríamos así Estoy ahora mismo con la K Porque cuando te pones el arma esta se te pone en primera persona automáticamente No sé por qué No sé si es cosa de jugar en local o yo solo o que es así, no lo sé Pero es el rollo que va así o el caballo en sí Así que vamos a darle a hacer la prueba A ver cómo va el rollo Primero voy a poner con la K para que se vea yo un poco Y luego lo cambiaré Es más difícil en sí para atacar y tal Pero bueno, vamos a ver cómo se me da ¡Vamos allá! ¿Preparado? ¡Hostia! ¡Me he torcido! ¡Te subes pa' casa! ¡Ves! Estaba con la K puesta todavía Me cago en todo Es que me da muy bien lo de a faltar y fustar, tío Sí, sí, sí Es que con la K no se puede atacar Voy a tener que hacerlo todo el rato en primera persona Voy a hacerlo en primera persona ahora Te vas a cagar y te vas a medir ¿Estás preparado? ¡Ready! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Cómo has molado tú! ¿Ha salido como que te he destrozado el escudo o algo? ¡Mira, no te veo invisible otra vez! ¡Otra vez! Sí, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Ha salido como que se destruya algo? ¿Te he tirado y ya está? No, no, no Se buguea, pero no Yo lo llevo todo, eh No lo sé Ha salido ahí como si hubiera saltado pedazos Sí, pero que yo lo llevo todo No sé Te lo has puesto otra vez Te veo transparente Si no, no mola Si, no baja, no baja ni Ni el durance No sé, diría Ni esta Sí, la durabilidad Eso, joder ¿Te lo has puesto otra vez para que se te vea ahí guapo? Ah, no Hostia, hombre No quieres ser el hombre invisible ¿Qué es eso, trampa? ¡Daja! ¿Cómo mola el caballo, tío? Mola mucho Con la click derecho Pega la K La C mola De la C mola ¿Estás ya? ¿Cómo estás? Espera, que me saco la... La... En este y te cagas Vamos allá Es que te subes, te subes al medio Más cosas, vamos a ver si me puedo colocar bien Una vez que estás colocado bien del principio ya Bueno, pues vamos allá al ataque ¿Estás? Vamos Ya estoy Vale Vamos Me queda con todo lo que se menea ¡Tere, tere, tere! ¡Ya está! ¡Que no podes conmigo! La primera vez ha sido porque estaba con la K y no podía atacar ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, madre mía! Porque quiero probar para que quede más guapo ahí grabando Con la K que se vea primero el caballo y luego de atacar de primer Se me sube a la puta mierda, eh Sí, 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 sí Se me sube Escucha, se te sube la pelirruina A ver, voy a probar haciéndolo con la K y luego con el S Que es más difícil Que a lo mejor no te puedo llegar a atacar y así te aprovechas de mí A ver, espérate Primero K Que se vea uno contra el otro ¡Vamos, vamos! Espera, espera, espera Está invisible, pero bueno, ya Ya no, ya no Si me ha hecho ahí falso Es que estaba colocándome, tío Es que te gusta a ti mucho ¿Quién se ha hecho KK? ¿Quién se ha hecho KK? Caballo Espero que no, que no me pase Espero que no me pase en mitad del combate Espera, espera, espera Es verdad que si quedan parados cuando me cagas Eso estaría guapo, eh Si se ha hecho KK, díjame que te pensaste que me cagas Claro Venga, a ver Espera, vamos Venga, va Pero si yo estoy ¿Has visto? No me ha dado tiempo a ponerme de la cara la primera persona Me cago en todo Si vamos, si vamos de normal no me gana, ni de coña De normal no me gana Quería hacerlo para guapo, para que quede bien para el vídeo, hombre Me queda solo una hostia para que se rompa la fusta, eh ¿La fusta? Esto no es una lanza, coño ¿Qué fusta? ¿Qué fusta? ¿Todo qué? ¿Y qué va a hacer medieval? ¿Y qué va a hacer? ¿Y va a hacer otra vez invisible seguro? No da igual Si te iba a tirar igualmente Venga, vamos Venga, vamos Vamos ¿Eh? ¿Qué? Joder ¿Qué? Mira tú Pero si te has metido para acá, cabeza ¿Para qué te metes aquí? ¿Qué tira aquí? Si te metes No te tienes que meter aquí Se va Cuando le doy a click Se va de lado No, no, no A mí no se me va Eso eres tú que te has metido aquí dentro Eso ya Ese no cuenta Porque es trampa Ya, ya Hombre Hombre, hombre, hombre No puedes invadir el territorio del de otro Si fue luego Debes matarte Ya, claro, claro Te has tirado de cabeza Venga, para la valla Venga, anda No te cueles pa' este lado ¿Qué hace? Fusta 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 Se me ha roto, tío ¿Se me ha roto? A ver qué hace A ver qué hace Mira, es una mazona Pero te vuelve invisible, loco Al subir al caballo Sí, va ¿Te haces invisible? Sí Tengo que hacerlo encima del caballo Vaya paranoia, tú Chao, eh ¿Qué pasa eso? ¿Y el escudo tampoco? Va El escudo sí se te ve cuando lo sacas Anda, tira pa' allá Tira, negro Te voy a reventar Ya, ya Ahí con la fusta ¿Estás preparado? ¿Estabas corriendo ya pa' acá? No Ya, 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 ya subí encima la valla Que es jodido dejarlo pegado Es un peso chulo Vamos, anda Conductor de primera Espera, espera Espera Vamos Venga, va ¿Ya? Venga, 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 venga Eh, mira cómo te metías Y te reviento Era un tramposo, en verdad ¿Qué tramposo? Mira, qué tirado Si te metiste tú Venga, va De tirón Me cago en todo ¿Dónde? ¿Ya estás en Nueva York, cabrón? ¿Estás en Nueva York? Joder, no me diste Tiempo a prepararme Venga, dale, 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 dale ¿Qué me meto? ¿Qué me meto? Y tú me voy a ir directo pa' ti ¿Qué me metía? Venga, vamos a hacer el tirón Me cago en todo ¿Y por qué te metieras tú a mí y yo a ti, no? Porque soy un puto crack ¿Qué cojones? Puto crack Ahora verás Me vienes Venga Ven pa' aquí ¿Pero por qué? Que atraviesas el caballo Tú atraviesas el caballo y todo ¿Cómo voy a atravesar el caballo? Pues, ¿cómo que lo atraviesas, eh? Mira, 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 mira ¡Vamos! ¡Oh! Mira, te quedas transparente Eso es una mierda ¡Ya! Espera, se ha cagado Ah, se me ha roto Vale, espérate Me ha roto la, la, la esta Vamos a cogerle otra al caballo De Santiago ¿Podrás usarla en más animales? Yo creo que sí Yo creo que sí Venga, va Vamos, Bartolo ¿Qué ha sido eso? No sé Te has puesto por mi izquierda Eh, ¿no te he tirado yo a ti? Me ha roto No ¿Qué hago en todo? Soy un profesional Pero caballo, ¿por qué sigue corriendo el puto caballo para adelante siempre? Mira lo ¿Quieres venir? Pony Mira lo que sigue Pony Y se va corriendo Se tira, pero sí lo vale Que ya le he sirvado Míralo Se tira Bien, bien Está acojonado Puto caballo Vale Yo también me tendría miedo a mí mismo Espera, te vamos a hacer una, una prueba de una cosa Ya no se va A ver que le vas a reñir Vamos a hacer una cosa ¡El la cinco! A ver si sirve con el Ahora, ahora Pero ¿Sirve con este tameao? O sea A ver como se utiliza el lazo este Encima del ¡Epa! ¡Ah, de que estás montado, tío! ¿No? Tío, que estás montado también, tío Pero entonces servirá con otro animal montado Porque si no tienes caballo Y para la gente, digo yo Y para la gente, ¿eh? Bájate, bájate, bájate Pero ponte que se te vea Pero quítame, pero quítame del... ¡Ah, que no me ves! Se te ve la cabeza nada Será, será para bajar a gente de los animales A ver Dame a mí Que falso Te traspasa Ah, le ha metido El caballo Es solo para el caballo, tío Solo vale para los salvajes Ahí está el caballo Santiago Atento, yo no tengo el lazo ¡Eh! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Usted como corre, tú! ¡No me ha metido ni de coña! ¡Pero como corre ese caballo! ¡Corre igual! ¡Ah, si hay más por allí! Pero como corre tanto Porque no lleva mucho peso Es porque llevas mucho peso, tú crees Corre igual que el nuestro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Espera que tengo algo para ti! ¡Tengo un azucarillo! ¡Ya vas a trabajar de transparente! ¡Mira, mira! ¡Se calzó! ¡Está cajón! ¿Le has dado? ¡No! Estás puesto en medio encima Estás entre medias ¡Vale un topazo! ¡Llevarte para otro lado! ¡Tópale! ¡Pero para qué me das a mí! ¡Sí, pero... ¿Cómo que te da a ti? ¡Es matado a mí! ¡No, si yo el mordisco lo tiene! ¡Mira, va para ti! ¿Por qué va para ti la huella? ¡Si estoy mirando al otro! ¡Mira! ¡Ah, que hay uno! ¡No sé! ¡Lazo para todo! ¡Pero qué cojones! ¡No es fácil, eh! ¡Mira, ahí le he dado! ¡Lo tengo, creo! ¡Lo tengo enganchado! ¿Y para qué sirve? ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah, es como... Como... Sí, lo del grappling, ¿no? ¡Sí! ¡Mira, me lo llevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Tírales! ¡Gía, caballo! ¡Vamos! ¡Eso es para molestamearlo! ¡Gía, caballo! ¡Gía, gía! A lo mejor intento ahora con un Teranodon o algo de eso. A ver si vale. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¡Gía, caballo! ¡Gía! ¡Mira, viejo! ¡No se puede ir! ¡Mira, no se puede ir más para acá! ¡Mira, si intenta ahí no puede! ¡Mira, mira, si quieres ir y no puede! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y a ti te veo la cabeza flotando! ¡Joder! ¡No se puede ir! ¡Pues esto es bueno para tamear, eh! ¡Así no se te van! ¡Es que corres mucho también! ¡Pues voy a sacar un Teranodon o algo de eso! A ver si va. ¡Tú no tienes más! ¡Ela gastas todo! ¡No has hecho nada! ¡No has hecho nada! ¡Se lo tiraba las piernas, tío! ¡Ah, se ha ido ya al final, ¿no? ¡Mira, se ha quedado con la esta aquí, ¿no? ¡Dando vueltas! ¡Se la ha roto! ¡Sí! ¡Se la ha roto! ¡Digo yo! ¡Mira, qué guapo! ¡Esto mola! ¡Ve la dormí! ¡Eh! ¡Le das, pero nada! ¡Ahora sí! ¡La has cogido tú! ¡La has cogido tú! ¡Mira, qué guapo! ¡Ah, la mierda! ¡Lo he soltado! ¡Ah, ahí lo tengo yo! ¡A ver! ¡Otra vez, tío! ¡Lo tenemos los dos! ¡Ah, que te lo he quitado yo! ¡Qué bueno tú! ¡Mira! ¡Pero no se inmuta tú! ¡Es tonto! ¡El pájaro más tonto de la historia! ¡Me la peló! ¡Mira! ¡Vente, vente, anda, vente! ¡Mira, va volando! ¡Mira, caballo! ¡Entonces con las personas no vale! ¡Prueba! ¡Ahora bájate tú! ¡Intento darte poder! ¡Ponte que se te vea mando! ¡Va con la cabeza flotando! ¡Joder, mejor, tío! ¡Solo tienes que pegarme en la cabeza! ¡Sí, claro! ¡Solo es sobre donde me tienes que pegar! ¡Eh, te lo voy a soltar este! ¡Lo he soltado! ¿Cómo se suelta? ¡Ah, clic derecho! ¡Se te ve la cabeza ahí en el suelo! ¡Ahí te he cogido, en verdad! ¿No has cogido? ¡Pues, te estoy dando! ¡No te he cogido, pero te estoy dando! ¡Ahí no! ¡Ahí te tengo! ¡Vente conmigo, anda! ¡Pero te he dado dos veces antes! ¡Ahí te he dado un punto ahí justo! ¡Ay, que se me va el lazo! ¡Que se me va el lazo! ¡Ay, que se me va! ¡Se te va la fusta! ¡Es verdad también está bien cuando no! También si no tienes otro dino o lo que sea Si vas dos juntos ¡Eh! ¡Sí, entonces eso es como los grappling! ¡Mos ganchos! Pues es más fácil en realidad lo otro que esto ¡Para dar! ¡Sí, sí, es más fácil lo otro! ¡Pero mal, pero no! ¡Entonces para tamear también te pueden servir! ¡O te arrastran los animales! ¡Pues mola, mola el lazo este! ¡Ah, te voy a llevar! ¡Opa! ¡A ver si te hago algo abajo del este! ¿El qué? ¡Hala, ¿qué haces? ¡Me has pegado! ¡Ah, no hace daño! ¡No! ¡No! Es que te queda transparente Te desarma entero Y se queda transparente Cuando te doy Me cago en todo lo que se menea ¿Y por qué te quedas con la puta metralleta, tío? ¿Eh? ¿Qué, qué, cogerme? No, al pelagorni Si, ahora lo va a coger, a lo mejor Eh, pues a lo mejor Puede llegar, ¿eh? Prueba No llega Sí, sí, ya A ver, tíale Lo que pasa es que tienes que... Hay que apunt... ¡Buah, tío! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué cojones! Ahora que baja Ahora que baja Ahora ya no tengo ¡Ja, ja, 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 ja! Puede ser por culo, eh, pegador río Ya no tengo A ver, es que no pegue una caja a alguno de esos caballos Vamos a probar el ataque Les meten toda la boca Ah, no, era con el clic derecho, ¿no? Sí Vale, a meten Pues es que no sabemos cuánto pega Ya Cada cosa Bueno, pero creo que sea aquí como No Pues si no ya sería la leche El caballo Bueno, una buena Lo que tenía que hacer en la coca era... Era de... ¡Ja, ja, 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 ja! Le meto en la... Sí, a ver Si hubiera el torpor a lo mejor, eh Probamos contigo a ver si te sube el torpor Yo debería Conmigo Tío, con el transparente, venga Solo... Solo ves la cabeza No te da, tío No puede Los animales no puedes pegar A ver, salte a la tribu Me imagino que... Me imagino que sí, que podrás Salte a la tribu Te va a quedar sin caballo Pero bueno, bueno, da igual Te ha salido Pero ponte sin... ¡Quítate transparente, tío! Pero, espera Cada vez que subes o bajas del caballo Se te pone transparente Vaya bugazo Imagino que será del mod este O no, pero ves a por el caballo No lo puedo Soltar yo No, que espero que... Pero no, deja el caballo tranquilo Pero que vas a hacer con el caballo Deja... Tú, salte tú de la tribu Cago en la hostia ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué caballo en la hostia? ¿Por qué? A ver si te ha salido Pero quítate transparencia Hazlo, tío Venga, hazme Hazme ahí ¡Oh! ¡De una! ¡Ve! Con armadura de metal y todo, tío ¡Qué burro! ¡Oh! ¡Qué chetada, loco! Mola, en verdad, ¿no? Esto es poco cheto Joder, en verdad, es normal Yo creo que tú imagínate un caballo de esto Te mete un trancazo Te deja a ti eso Tío, hombre, pero... Armadura de metal y todo eso Cállate ¿Para qué vas a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto te ha bajado de vida? No baja mucho, ¿no? Sí, pero baja bastante Hostia Pero es que tienes poca vida Es porque tienes poca vida Pero después de que llevo armadura de metal y eso, tío Que normalmente... Pero que tienes solo 100 de vida, ¿no? Sí, hombre, pero que te hagas 100 de vida Con una espada que te pega... Madre mía, vos te camuflas, tú Que no se te ve Ahí, solo se ve el arma y la cabeza Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí, me parece a mí A ver si en otro vídeo enseño lo que es Torpo Blau ¿En serio? ¿Todo ya no te ha bajado? No Sí, o sea, me ha bajado, claro, pero... Te he vuelto a dar La segunda vez me subió la de Dios La cabeza flotante, tío Se te ve, creo que un poco del pie Se te ve el pie Ahí no sé lo que se te ve La verdad, el tobillo Se te ve el tobillo La armadura es esta que está toqueada Yo creo que se ve solo lo que no tapa la armadura y la cabeza El tobillo O sea, que ese es el punto débil para los que llevan armadura de metal Tirarle al tobillo Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Espero que lo haya molado a la gente En el ratillo este Podemos hacer más peleas A ver si alguno más de estos se anima Hacemos aquí peleas, hacemos un mini torneo A ver quién gana Estaría guay, ¿no? Y por eliminación Por eliminación Ya se sabe quién va a ser Si vamos, vamos Usted sabrá Lo va a azotar, tío Si, va a azotar Eres un poco Como gay, ya lo sé A ver Bueno Pues si os ha molado Darle like Compartir Y esas cosas Nos vemos en los sigu... Mira, hijo de puta Nos vemos en los siguientes vídeos En los siguientes directos En los siguientes tiroteos Ahí está Tomad por culo Cuidado He sido yo el ganador ¡Hala! Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡B без salco! Gracias por ver el video.